La comunidad del barrio Olivar Dolonso, donde vivió la joven Angie Parada con su familia, se conmueve con la noticia del fallecimiento de esta bocañera de 22 años de edad que luchó por mucho tiempo con una enfermedad respiratoria. Sus amigos piden que en este tema no sea motivo para generalizar la situación con la pandemia del COVID-19. Entonces aquí el dolor es para todos. Entonces eso es lo que estamos diciéndoles. Si queremos que las cosas se aclaren, si queremos que salgan esos resultados, algún concepto personal y ojalá lo salga, un concepto personal, lo tomo mi responsabilidad con lo que voy a decir, que no agarren esto como cacería de brujas, porque eso es lo que estamos analizando, lo que está pasando acá. Están tomando esto como cacería de brujas. Y eso es lo que estamos, lo vuelvo y lo digo, lo estoy diciendo con responsabilidad. Yo, Alirio Vaca Cárdea, lo estoy diciendo hoy, que no tomen este caso como cacería de brujas, porque estamos seguros de que la niña aquí, de aquí no ha salido de la casa de esta, del papá de esta niña. En estos casos se generan muchos rumores en las redes sociales sin conocerse resultados de la prueba que se le fue practicada. Que seamos muy prudentes, que nos quedemos en las casas, sí, porque hay que cumplir el decreto presidencial, porque es un decreto presidencial y son inviolables, que hay que cumplir la cuarentena, eso le estamos diciendo a la comunidad, que cumplamos con todo esto. Pero también lo estamos mirando de esa manera, vuelvo y les digo, mire, esto es una cacería de indias que están haciendo con la gente pobre, con la gente humilde. Vayan, enciérrense y muéranse de hambre, y ahorita cualquier persona que se va a enfermar, ah no, llegan al hospital y se contamina de asis, es que se contamina y ahorita no, ya se enfermaron de este virus que está matando a todo el mundo. La comunidad, como los familiares, esperan que en los próximos días lleguen los resultados de los exámenes para salir de esta incertidumbre que está poniendo en riesgo la identidad de esta familia en el barrio Libardo Alonso. O vayan a visitar y a tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!